Esta es otra rara tocata penca de la rock a pop. Oiga, buenas tardes, ¿sabes que yo vengo a volver a esta parca? Porque me dijeron que era impremiable, y me fue mal, pues mire, escúchame. Se me reventó el lavaplatos y me mojé la parca, la dejé afuera y llovió. Se mojó la parca, el guanacu iba pasando en el estadio. Me mojó la parca, al llegar no me vio el jardinero. Me mojó la parca, el calor de la tarde me hizo respirar. Los bomberos dejaron la manguera escapar. La pilota de la plaza otra vez me caí. No llegué a mi casa y me hice pichí. Era impremiable pero igual se me pasó. Puta que soy un hueón, se cagaron de nuevo. Y yo en la tienda que la vi tan bacán. ¡Baleón con la parca! Una moto pasó por la poza. Me mojó la parca, se golpeaba el baño de arriba. Me mojó la parca, se me arrepentó una polla. Y mojé la parca, me saqué la chucha en el lago. Me mojé la parca, aparte de de onda entera se machó. ¡Baleón con la parca! Se me puso dura y se apelmazó. ¡Baleón con la parca! Se entregaron los cierres y también se molió. ¡Baleón con la parca! Y el broche de acero se neuncidó. Era impermeable pero igual se me pasó. Puta que soy un hueón, se cagaron de nuevo. Y yo en la tienda que la vi tan bacán. ¡Baleón con la parca! Era impermeable pero igual se me mojó. Puta que soy un hueón, se cagaron de nuevo. Y yo en la tienda que la vi tan bacán. ¡Baleón con la parca! 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 ¡Te vuelvo en la plata, c***! ¡Sin vergüenza de mierda, ladrón c***! ¡Te vuelvo en la plata, c***! ¡Baleón con la parca!